Bueno mis hermanos y hermanas, muchas bendiciones a todos los que están viendo el video por lo que es por YouTube, también por Facebook, mis hermanos y hermanas, quienes hablan, soy su hermano José Salinas, quispe del Ministerio Fuego de Dios, justamente estamos en promoción, mis hermanos y hermanas, a todos los que deseen el disquete ya completo programado con los ritmos y sonidos de los ministerios de alabanza y adoración, como será Cielos Abiertos, Lo Nuevo, Triple Unción, Guayños, los cupia de todos mis hermanos y hermanas, el disquete viene con 45 ritmos y este disquete viene vacío para que usted pueda grabar algunos ritmos, más su cajita de regalo, estamos en promoción mis hermanos y hermanas, a un precio muy económico, solo por 3 días mis hermanos y hermanas, hasta el día viernes, voy a estar en promoción a todos los que deseen, me contactan a mi número y ahí podemos hablar mis hermanos y hermanas, muchas muchas bendiciones, aquí les voy a hacer una pequeña demostración de cuantos ritmos vienen. Misterios Shaddai, Sureños, Tierra Santa, Triple Unción Poderosa, Sueño de Vino Nuevo y Vino Nuevo, su Fall Rock, Fall Rock Normal, a cielos abiertos, diferentes ritmos hermanos, adoraciones, arca de fuego, arpeadas y escuchanos, de todos mis hermanos y hermanas, aquí está de corazón guerrero. Igual, a ver, vamos a hacer una pequeña demostración, para que ustedes vean también como suena mis hermanos y hermanas, a los que deseen, me hablan nomás a lo que es a mi Facebook. Ya, ahora sí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mis hermanos y hermanas, a todos los que deseen. Nos contactan a lo que es por WhatsApp y por Facebook. ¡Bendiciones!